Bueno, muy buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Para hacer una breve introducción, les comento quién es WIT Perú. En WIT Perú somos una organización que busca de manera voluntaria y apasionada buscar compartir el conocimiento de forma voluntaria, como les comentaba, y poder cerrar la brecha de género para las mujeres en la tecnología. Nuestra meta como tal es poder unificar las diferentes iniciativas para poder incentivar una mayor participación de las mujeres en el campo tecnológico. Sabemos que a veces es un poco duro. Parte de nuestra meta también es poder compartir conocimiento y empoderar a estas mujeres para que puedan tener mayor protagonismo. Les voy a compartir un poco de información acerca de nuestras ponentes el día de hoy para que las puedan conocer. La primera de ellas es Carolina Herrera Montesa. Ella es DevOps Engineer, técnica líder con más de nueve años de experiencia en todo lo que es Linux, AWS y monitoreo. Directora de comunicaciones en WIT Perú. De hecho es parte de nuestro equipo de voluntariado. También es DevOps Ambassador de PeopleCert y la comunidad de AWS en la categoría Cloud Operations. Es mentora y speaker en diferentes comunidades de Perú y Latinoamérica. Luego damos pase a Elizabeth Fuentes, que es Developer Advocate en AWS con arte experiencia trabajando con datos e inteligencia artificial. Y en el sector de telecomunicaciones como jefa de proyectos. También es mamá de dos niñas pequeñas y magíster en ciencia de datos. Luego le damos el pase a Isabel Tronconis, que es AWS User Group Chile Leader. Es ingeniera de soporte cloud en Argentina. También pertenece a la comunidad de AWS Builder y es User Group en Chile también para AWS actualmente. Luego estamos con Marisabel Flores Rodríguez, máster en seguridad informática y arquitecta de soluciones en AWS de hace más de tres años, que ha promovido de lleno la inclusión de mujeres en la tecnología. Inicialmente fundando la comunidad de AWS en Chile también y posteriormente mentoreando y apoyando iniciativas a nivel Latinoamérica. Estamos también Marjorie García y Verónica Isen, quienes les habla, que también nos desenvolvemos en el sector de la tecnología y somos parte de las voluntarias de WIT Perú. Le doy pase a Marjorie para que nos pueda comentar un poquito cuáles son las reglas del juego en este Coffee Talk para que podamos iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias a todos los que están aquí, que se han dado un tiempo para escucharnos. Estoy emocionadísima de querer escuchar a todas las speakers para saber qué es lo que nos van a contar el día de hoy. Tenemos preguntas bastante interesantes, chicos. Nos hemos reunido previamente en una mesa para abordar cada una de las preguntas y que sean listas y específicas para que ustedes los puedan llevar a su campo. Y bueno, antes de arrancar unos minutitos, vamos a tener en cuenta unas reglas, como comentaba mi compañera Vero, es sobre qué es lo que vamos a considerar para irnos en orden en esta sesión. Primero hay que mantener los micrófonos apagados, así solo por un momento vamos a escuchar qué es lo que nos van a ir contando nuestras speakers. Si tienes alguna consulta relacionada a las preguntas que se van dando, por favor, déjalas escrita y si en caso tú quieras hacer la pregunta en vivo, digamos, queriendo manifestar tu voz, no hay ningún inconveniente. Al final, con una reacción de una manita levantada, nos avisas. Ya casi finalizando las preguntas, vamos igual a comentarlo para que te demos el pase y puedas hacer también la pregunta que tienes. ¿Ok? Eh, bueno, chicos. Creo que por ahí me dejaron un mensaje que no se escucha. Están conectados desde Venezuela, qué lindo. ¿No se me ha escuchado? Ay, este, por ahí Anita y David nos dijeron que no se escucha, Wendy dice que sí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, es todo. Les voy a hacer un tema de audio de Anita, de David, ¿nos escuchan ahora? Sí, yo los escucho. A ver, nos pueden poner en el chat si aparte de Wendy se escuchan. Tal vez ahí tiene que seleccionar otros audífonos a veces. Sí, se escuchan, se escuchan. Ahorita también, Wendy también. Chica, perdón, ¿se me escucha o no? Sí, sí se escucha. Habían dos personas que no escuchan, pero me parece que es un tema de su propio audio. Ok, ok. Igual de todas maneras, chicas, voy a comentar rápidamente. Por favor, todos con el micrófono apagado, cuando hayan las consultas, pueden dejar las preguntas en el chat y al final, al final podríamos, si desean hacer una pregunta en vivo hablada, tomamos la reacción de la manita arriba para darles el pase y puedan hacer las consultas. Entonces, bien, si me escuchan, ahora sí, de repente un poco mejor, vamos a ir ya con las preguntas, así que vamos a comenzar. Entonces, para la primera pregunta, bueno, vamos a dar el pase a Elizabeth. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, bien, gracias, chica, gracias por la invitación acá. Encantadísima. De aportarle acá a ustedes, no solamente a la comunidad de Perú, sino a todas las mujeres en tecnología. Perfecto. Y bueno, quería estar acá aportando con mi granito de arena. Excelente, Elizabeth, nos emociona mucho. Yo, es la primera vez que estoy aquí contigo y estamos en vivo, estoy muy emocionada, así que tengo el honor de hacerte la primera pregunta hablando sobre el tema de la equidad, ¿no? De la igualdad de género y en este caso, en uno de los ámbitos más importantes y de los cuales tú tienes experiencia en lo que es tecnología. Mi pregunta va aquí, Elizabeth, ¿cuáles son los beneficios que nos trae este tema de la equidad? Y ¿cómo podemos hacer de que podamos ver a las mujeres en los diferentes roles en tecnología? Mira, la equidad en tecnología y ver a más mujeres en diferentes roles de tecnología trae numerosos beneficios. Ya posiblemente no se los vaya a decir todos, pero se me ocurre que tenemos, entregamos diversidades perspectivas. Las mujeres aportan puntos de vista y experiencias únicas que pueden enriquecer el diseño, desarrollo de aplicaciones en la tecnología y podemos abordar las necesidades de nuestro punto de vista, nuestro punto de vista distinto. Podemos impulsar la innovación porque damos esa diversidad. Ya para innovar, no todos tenemos que pensar igual. Para ser innovadores, tenemos que ser más creativos, tenemos que generar soluciones más distintas y combinarnos entre todos. ¿Qué más te puedo decir? O sea, eso es que me voy a hablar. También podemos aportar con mejores productos y servicios porque nosotros tenemos una experiencia distinta. Podemos considerar una perspectiva y necesidades de grupos de usuarios más amplios. Podemos entregar productos y servicios tecnológicos que pueden ser muy inclusivos y útiles para toda la sociedad. Nosotras, las mujeres que estamos en roles tecnológicos, somos una parte de inspiración porque podemos decir, mira, si se puede, si nosotros estamos acá, tú también lo puedes lograr. No solamente es un tema de que sea de equidad, sino que estar acá como mujeres, nosotros aportamos la diversidad y que no solamente es un tema de justicia social porque las mujeres tienen que estar acá. No, nosotras como mujeres, no solo aportamos con nuestro género de ser mujeres, aportamos con lo que somos, ¿ok? Porque las mujeres somos madres, criamos niños, tenemos puntos de vista diferentes, aportamos con las, ¿sabes? No sé si se han dado cuenta que en los grupos donde hay mujeres, los grupos no se celebran más los cumpleaños. Eso también es un aporte, no solamente la parte tecnológica, sino que aportamos a los grupos de trabajo en la inclusión. Ya no solamente de incluir, no solo de incluir personas distintas, sino de crear actividades que hacen que seamos más o menos como grupos de trabajo. Ya espero haber aportado acá una parte y yo creo que Marisabel también tiene aquí que aportar desde su lugar de fundadora de una comunidad como lo es AWSerior Chile, donde, bueno, yo también fui su compañera, su cofundadora, por eso yo sé que ella va a entregar acá un gran aporte aquí con la parte de equidad de las mujeres en la tecnología. Dale Eli, gracias. Mira, yo me había traído unos datos por ahí y se los quiero dejar también porque pensando un poco en Medellín, se han preguntado ustedes qué pasaría, bueno, estamos en un contexto en el que nos enseñaron que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, ¿cierto? Pongamos que en nuestros países todas las familias son así. Es decir que la mitad de los hombres, la mitad de la población trabaja a hombres y la otra mitad no. Entonces el hecho de incluir, de estar en tecnología, de tener salarios competentes, también va a generar un crecimiento de economía a nivel país, a nivel región. Entonces piensen en eso. Otra de los beneficios de tener equidad, y yo creo que tal vez muchas se van a sentir identificadas, me dicen sí, sí, es el tema de independencia, ¿ya? Si tenemos independencia, también vamos a crear esa brecha educativa, no solo para nosotras, sino para la generación de primas, hermanas, quienes tengan hijas. Entonces esto hace una mejora. En brecha de educación vamos a tener a mujeres teniendo estudios más formales, derribando tal vez situaciones que culturalmente generan dependencia, que pasa mucho en Latinoamérica, y yo en lo personal también. Yo ahora vivo en Chile, pero en Colombia lo veía también. Acá lo veo, lo veo tal vez en menor medida, pero en Colombia lo veía más. Y por qué no, un beneficio también es ser más felices. Si tenemos independencia, si nos desarrollamos, vamos a sentirnos más felices profesionalmente y vamos también a tener una calidad de vida, ¿no? Entonces por ahí, no sé, creo que si me pueden pasar un poquito la pantalla. Les había traído como un reporte chiquitito, más que nada. Se lo vamos a pasar al final, ¿ya? Hay un reporte de una empresa que se llama, que siempre lo sube, Michael Page. Ellos siempre están haciendo como encuestas a nivel latán, y están contando cómo está la brecha salarial, cuándo están ganando las mujeres, cuáles son los roles. Este puntualmente es de mujeres en tecnología, se lo vamos a pasar al sitio para que ahorita puedan escuchar lo que le queremos decir, pero para que lo analicen. Y también se incentiva que en esos beneficios se contratemos mujeres con el fin de, bueno, tener mejores procesos de reclutamiento. Ahí les voy a dejar un tip, no sé si sabían que inconscientemente, si nosotros vemos un cargo que dice ingeniero, programador, desarrollador, no aplicamos. Alguna vez conversaba con alguien de recursos humanos y decía, mira, pusimos ingeniera, desarrolladora, y empezaron a aplicar más mujeres. Entonces pasa todo eso, aquí hay un poquito de estadísticas, pero para que se lo lleven, no vamos a andar en eso, pero para que sepan que hay información al respecto que la usen, y que también generen cambio con esta información que tienen, que se sienten que no están en un lugar en que tal vez están recibiendo un buen salario, bueno, busquen otro. Cuando hacen eso, no solo dicen ustedes, también tienen el beneficio de darle una mejor economía a su país, por ejemplo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir en este punto, y bueno, ahí volvemos, creo que tenemos otra pregunta por ahí, Nicolás, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias María Elizabeth, excelentes respuestas, y qué interesante también el artículo que nos van a compartir para todos nosotros chicos, así que en unos momentos nos van a pasar el enlace para tener todo ese detalle que nos están comentando. Y bueno, para ir a la siguiente pregunta, hablando ya de datos estadísticos, nosotros somos de las carreras de STEAM, que es de ciencias, de tecnología, de ingeniería, matemáticas, y sacando un reporte de los últimos años, se ha detectado que solamente el 35% de las mujeres eligen la carrera STEAM. Es un dato bastante alarmante, y era algo que decía María Isabel, o sea, si es que dicen ingeniero, o lo ponen en este sentido, muchas de las mujeres no aplican, y piensan que están específicamente solicitados esos perfiles para, digamos, el dominio masculino, ¿no? Entonces, este dato de un 35% es sumamente bajo, tenemos que lograr vencer la barrera, si podemos, y el 24% solamente son líderes en este sector, son mujeres. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha brecha, por así decirlo, que todavía tenemos que seguir trabajando, y ahora vamos hablando de estos temas y estos datos, son retos y son desafíos para nosotros, y es algo que nos lleva a la siguiente pregunta, y en este caso voy con Isabel, ¿estás ahí, Isabel? Ya estoy. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy contenta de estar acá con todas estas mujeres, que la verdad que son un ejemplo a seguir, y son las que más inspiran la comunidad. Encantadísima y emocionada de escucharte, Isabel, también es mi primera vez que estoy aquí haciéndote una pregunta, estoy sumamente feliz, contenta, y quiero escucharte, quiero que me digas, ¿cuáles han sido tus desafíos para poder llegar al rol en el que te encuentras? ¿Qué es lo que pasaste? ¿Cómo lo afrontaste? Cuéntenos sobre eso. Bueno, fíjate que recién mencionaste algo importante, que es que hay muy pocas mujeres líderes, entonces eso significa que hay muy pocos ejemplos a seguir, ¿no? Que uno tenga como mujeres, hay pocos ejemplos a seguir de mujeres en grandes cargos, con grandes responsabilidades, entonces yo creo que esa falta de inspiración, digamos, de una mujer que tiene un cargo alto o que tiene muchas responsabilidades, influye un poco, ¿no? en las aspiraciones que tenemos de carrera. Después, un desafío importante que estoy segura que muchos, no solamente las mujeres, sino los hombres también, lo pasan en el momento que están desarrollando su carrera, es conocer nuestras propias habilidades y conocernos a nosotros mismos. Yo creo que ese es un desafío personal que tiene cada uno de decir, bueno, en qué soy bueno, en qué me gusta hacer y qué puedo aportar. Entonces, ahí entran un montón de temas, que es conocerse a uno mismo, conocerse las habilidades que uno tiene y buscar la manera de explotarlas y de demostrarlas. Entonces, ese es un desafío bastante grande al momento de empezar una carrera, al momento de enfrentar una entrevista laboral. Además, todos los miedos que tenemos de que no soy suficiente, no estoy apto para el trabajo, no tengo suficiente experiencia. Entonces, creo que eso también es un punto importante y no tener miedo de equivocarse, no tener miedo de equivocarse, atreverse, pero siempre con disciplina, con constancia y siendo uno mismo, yo creo. Eso para mí es también fundamental a la hora de decir, bueno, cómo armo un plan y cómo voy a ser capaz de cumplirlo. Eso también es importante, tener la capacidad de trazar una meta y de trabajar por esa meta para lograrlo. Entonces, creo que es importante. También tengo una persona que me inspira muchísimo y que sé que ha pasado por muchos desafíos en la carrera laboral, principalmente porque es mucho mayor que yo. Yo recién tengo desafíos chiquitos y poquitos mientras voy empezando y es María Isabel. María Isabel seguramente tiene un montón de cosas para contarnos en este tema. Gracias, Isabel. Bueno, sí, creo que tengo mucha historia. Bueno, todavía creo que tenemos nuestra propia historia y creo que esa parte es bonita contarla. Creo que llévense también esto y es cuenten todo. Cuenten las cosas buenas, las no tan buenas, porque cuando contamos nuestras historias eso nos va a ayudar a aprender, ¿no? De cómo se manejaron ciertas situaciones. Y respecto como a esos desafíos, yo creo que fueron muchos. Personalmente creo que es un poco atípico mi caso, pero poder estudiar fue un tema. No todo el mundo, por ejemplo, tiene acceso a educación y hasta cuando yo lo estaba haciendo, como que la educación formal era muy importante. Entonces, como que quedé muy sola en un punto de mi vida donde quería estudiar, pero no tenía los recursos. Y atado un poquito a que igual no lo cuento siempre, pero crecí en una religión que era un poco ortodoxa, así que no se ve bien a veces estudiar, por lo mismo como que tenía ese deseo de hacerlo. Entonces, es por romper un poco las barreras. Creo que crecemos siempre teniendo pensamientos y limitantes de nuestros padres, pero en el camino tenemos que formar también lo que nosotros queremos ser. Y parte de ese reto fue como desaprender todo lo que había aprendido toda la vida y volver a construirme. Y la tecnología me ayudó muchísimo. De hecho, yo le digo a mucha gente, o sea, yo amo Linux porque Linux me llevó a estudiar, a hacer muchas cosas. Muchos temas de sesgos inconscientes. Ahora se está como normalizando más, pero yo empecé a trabajar desde que tenía como 18 años, o sea, 2010. Pero siempre se espera como una validación inconsciente. Estaba en equipos, donde solo son chicos, y me ha pasado que cuando llega, por ejemplo, un chico o un equipo, como que automáticamente lo validan. Pero cuando eres chica, como que hasta que no haces algo que demuestre que sabes, no te validan y lo hacen inconsciente. Luego lo he conversado con amigos y no se habían dado cuenta, por ejemplo. Bueno, creo que siempre hay que ser transparentes, es el tip para cuando tengas sus desafíos. Y creo que el desafío más constante siempre es cómo nos adaptamos al cambio. Creo que me da un poco de miedo, lo confieso, porque vengo de la tecnología análoga, sé cómo funciona un teléfono de ruedita, pero sé cómo funcionan también los teléfonos inteligentes. Y es como, ¿qué pasa si algún día no lo entiendo? ¿Cierto? Si algún día me cuesta. Entonces, también adoptarse al cambio es un reto que nos puede pasar factura en algún momento. Entonces, eso es como lo que creo. Y bueno, no sé si ustedes tienen por ahí algún reto que quieran contar. Mar. Sí, aquí estamos. Excelente, Marisabel. Bien, bueno, Vero, te doy el pase para que puedas comentarnos sobre la pregunta tres. Creo que estás en mute. Sí, y ahora sí. Sí, está terminando de aceptar a todos los que han llegado. A ver. Bueno, comentabas, Mario, en el inicio, todas estas preguntas han nacido de una mesa de trabajo que previamente hemos estado ahí pensando para todos ustedes. De hecho, ya estamos por pasar a la última pregunta, que creo que nos va a ayudar muchísimo a reforzar nuestros conocimientos y seguir forjando nuestro camino en este sector, ¿no? De igual manera, quiero recordarles a todos que pueden dejarnos sus consultas en el chat al final para poder responderlas y que no queden ninguna duda. Antes de continuar, quisiera hacer una consulta a Isabel y a Caro. Es que, ¿cómo logran el balance entre la vida personal y laboral? De hecho, es una pregunta que creo que muchos nos hacemos en nuestro día a día, que a veces es un poco complicada lograr, pero en lo personal yo he escogido tres puntos que a mí me ayudan mucho. Aprender a definir los límites es uno de ellos. Creo que comunicar nuestros límites es una de las claves del éxito personal y profesional en nuestro centro de trabajo. Hay tanta demanda, hay tanto trabajo, hay tantas actividades con nuestros colegas y creo que todos debemos de alguna manera ver en priorizarlas, ¿no? Porque a veces el trabajo se vuelve literal en nuestro 100% de nuestra vida personal. Algo que también me ha ayudado mucho es ayudarme a mí misma a priorizar el tiempo de calidad de vida y de hacer valer mis fines de semana. Conseguir el equilibrio entre lo personal y laboral es complicado, pero creo que hay que obligarnos a dedicar tiempo de pasatiempos, aficiones, hobbies, a la hora laboral, ¿no? Y por último, pero no menos importante, a mí me sirve mucho lo que es practicar la autocompasión. El trabajo no siempre es fácil, lo sabemos, sobre todo en estos sectores que son duros, no como es el de la tecnología y tampoco es sencillo y a veces podemos quedar atrapados en el perfeccionismo por querer lograr algo, ¿no? Por querer ser reconocidas. Entonces yo les quiero dar el pase a Caro, a Isabel y a Caro, a cualquiera de las dos que quiera comentarnos primero, que quiera compartir primero, ¿cómo logran el balance entre la vida personal y laboral? Pero creo que dijiste algo muy importante y es priorizar el tiempo, priorizar el tiempo, priorizar las actividades, ser dueños de nuestro tiempo, ser dueños de nuestro calendario, ser dueños de nuestras horas, ser dueños de lo que vamos a hacer y respetarlo también, porque muchas veces nos calendarizamos, no sé, dos horas de estudio y no las cumplimos. Capaz no porque no quisimos, sino porque no pudimos o porque no pudimos decirle que no a una actividad que sí era postergable o que la preferimos hacer antes que el estudio, por ejemplo. A nadie le gusta, a muy pocas personas les gusta estudiar en serio, porque hay que sentarse, hay que estar concentrados, o sea, es difícil encontrar ese tiempo perfecto. Y cuando esperamos siempre el tiempo perfecto para estudiar, nunca lo vamos a encontrar, porque siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo más que hacer, siempre, entonces hay que priorizar el tiempo que es para uno. Esto lo hablo mucho, lo hablo mucho con mis hermanos mayores, y es lo difícil que es priorizar las actividades y decirle que no a muchas cosas para poder decir que sí a otras, decir que sí a esas cosas que uno quiere. Por eso al principio hablé mucho de la constancia y de la disciplina, porque la verdad es que es lo que más nos va a ayudar a ser dueños de nuestro tiempo. Porque si nosotros somos capaces de respetar nuestro tiempo, los demás lo van a respetar. Porque, por ejemplo, algo que siempre pongo de guía, la alarma a las mañanas. ¿Ustedes posponen la primera alarma que suena a las mañanas? Mucha gente la pospone, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Bueno, ahí no estás respetando tu tiempo, porque si seteaste esa alarma para levantarte a esa hora, no estás respetando ese... O sea, ya fallaste en la primera actividad que tenías en el día, ya fallaste. O sea, ya empezaste posponiendo la alarma. Entonces, es empezar por esas pequeñas cosas de decir, yo respeto mi tiempo, yo respeto mi calendario, respeto las cosas que quiero hacer hoy, y que obviamente el día o las actividades prioritarias lo permiten, ¿no? Y aprender a decir, quiero... Esas para mí son mis pilares en todo... Perdón, en todo el desarrollo académico y laboral, digamos. Porque también no es solamente el trabajo, es también el estudio, es también estar creando contenido y aportar cosas a la comunidad. Entonces, es como que tener todo bien segmentado y decir, hasta acá doy con esta actividad, hasta acá doy con esta otra actividad, para poder cumplir, para poder cumplir con los demás y con uno mismo. Perfecto. Sí, de hecho, algo que tú comentas, es algo que he estado escuchando mucho esta semana, es el tema de la disciplina. Y realmente la disciplina es un claro ejemplo de amor propio. Y que ese ya sería otro tema de conversación, creo, para no directamente. Claro. Porque es todo un mundo, pero sí, es súper importante. Marisabel, ¿tú qué opinas al respecto? Perdóname, Caro. Perdóname, Caro. ¿Qué opinas tú al respecto? No te preocupes, tenemos dos... Tenemos dos Isas acá. Para el balance vida-trabajo, lo que yo recomiendo es mucho lo que ha hecho Isa. No, el horario. Es un horario y hay que ponernos límites, porque, claro, una cosa es el trabajo y otra es tu vida personal. Hay algunas cosas que pueden estar muy relacionadas, pero hay que respetarlo. Así como... Yo sé que para Latinoamérica es difícil, especialmente te lo habla alguien de Perú, que ser puntual es muy difícil, pero creo que el trabajar hay que serlo. Y así como llegamos puntual, hay que llegar puntual, hay que irnos en ese momento. Entonces hay que respetar. Entonces hay que ser un horario y hay que respetarlo. Termina esa hora. Ahora, si no se completó lo que se pensaba discutir, para otra reunión. Se genera otra reunión, se genera otra discusión, ¿no? Yo lo que me ha ayudado mucho, y va muy relacionado a lo que mencionó Isa, lo de priorizar, es un libro que aún no lo termino, que es Los hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. No solo te cuenta, sino te da recomendaciones cómo deberías organizar tu día. Y habla mucho de que empieza con el final. ¿Qué es lo que a ti te importa? Tu familia, algunas tienen hijos, entonces prioriza las cosas, porque nosotros no solo somos un rol, tenemos varios roles. Entonces prioriza, y luego que vas con lo principal, ya agregas lo demás. Entonces como que te da muchas técnicas. Y lo otro que recomiendo para el balance, se hagan algo que les gusta. A mí me gusta, en mi ejemplo, nadar, a mí me gusta bailar, entonces trato de buscar esas formas, porque no todo es trabajo, también hay que estudiar, porque tenemos que avanzar profesionalmente, pero también hay un momento para relajarnos, ¿no? Entonces, al lograr esos dos, vas a llegar a ese balance, ¿no? Esa sería la recomendación que yo doy ahí. El día debería tener más horas, pero para nuestras actividades personales. Tal vez, Caro, nos ayudas compartiendo con todos, el nombre del libro y el autor, para que todos... Ah, sí, los busquen, sí, sí, sí. Súper, mientras pasamos a la siguiente, la siguiente consulta, pregunta, ¿qué recomendaciones de nuevas tecnologías y certificaciones, en referencia a nuestro rubro, a la tecnología, son útiles para este 2024? Ahí le doy el pase a Elizabeth, a ver que nos pueda comentar. Hola, de nuevo, bueno, o sea, hay que estar súper claro, que hoy en día, el mundo se va a la nube, ¿ya? Así que, si ustedes saben programar, si se están metiendo al mundo, mira, ni siquiera si saben programar, porque hoy en día, cualquier persona, que sea vendedor, que sea lo que sea, o sea, que sea cualquier carrera no técnica, tiene que tener noción, de lo que es la nube, y para tener noción, de lo que es la nube, hay certificaciones, esenciales, o de principiantes, para la nube, y nosotros en AWS, tenemos el Cloud Partitioner, que es una aplicación, que es una certificación, que te guía, con los componentes, que conforman, lo que conocemos, como la nube como tal, y sabes, el Cloud Partitioner, o sea, está, es de AWS, pero todas las nubes, son similares, ya lo único que va a cambiar, son los nombres de los servicios, entonces el Cloud Partitioner, no solo te va a servir, para ser un especialista, o bueno, principiante, del mundo AWS, sino que también, te puede servir, para los otros Clouds, y si ya tú sabes un poco más, si sabes programar, y ya sabes los nombres, de los servicios, y en qué consiste, cada servicio, yo te recomiendo, que saques una certificación, más técnica, como es la de Solution Architect, o la de Developer, la Associate, que es la principal, porque, ahí sí vas a, vas a adquirir unos skills, más power, y sabes, las certificaciones, son, validan los conocimientos, dependiendo de la empresa, que tú quieras postular, o de la empresa, donde vaya, que esté buscando personas, hoy en día, muchas empresas, no te piden el título de ingeniero, te piden una certificación, que valides, que sabes hacer cosas técnicas, ¿ya? Y bueno, y posiblemente, tú seas una persona técnica, súper pro, pero no tienes cómo validarlo, certificación, te va a ayudar a validarlo, y bueno, ahora hay certificaciones, de Kubernetes, también, que puedes sacar, si ese es tu lado, de la expertise, pero, eh, otra cosa también, que te, o sea, no solo es certificación, sino que también, si tú estás, eres una persona no técnica, y se quiere pasar al mundo técnico, tienes que aprender a programar, y hay una de las, de la, de los, de las lenguajes de programación, que ahora está haciendo más boom, es Python, yo, en el 2019, yo no era de este mundo tech, no era, yo era jefe de proyecto, y la vida me cambió, cuando aprendí Python, en el 2019, o sea, estamos hablando de, no sé ni qué año hoy, pero de hace nada, y aprendí Python, y para mí fue, una vida de ojos increíble, que literalmente, me cambió la vida, y si no fuera, porque yo aprendí Python, no estaría acá, hablando con ustedes, desde mi posición de AWS, así que, primero, aprender a programar, escoger un lenguaje, Python, JavaScript, Java, luego, sacar una certificación técnica, que valide tu conocimiento, si tú te quieres cambiar de carrera, escoge qué quieres ser, en qué te quieres convertir, y siéntete en esa persona, siéntete que tú eres esa persona, y para convertirte en esa persona, tienes que saber lo que piden, entonces, trata de obtener el conocimiento, que piden en esa postulación, y postule, atrévete, atrévete, a hacer el cambio, o sea, esto pareció como, una cuña de, sí, me emocionó, pero bueno, no era una cuña, pero, no sé eso, pero tienen que atreverse, tienen que atreverse, hacer el cambio, más nada, y, qué más les puedo decir, bueno, como que la primera certificación, que tienen que sacar, es una certificación mental, que diga, sí, yo puedo, yo puedo tener ese cargo, y esa se la ponen a ustedes así, y se la escriben en un papel, yo certifico, de que me puedo cambiar de carrera, o de que puedo ganar más dinero, y se la pegan por ahí, y no se la pegan, en el monitor, y esa es la primera certificación, que tuvieron, no sé si, o sea, es gracioso, pero, es algo que uno tiene que ver, para creerse, ya, y si tú te escribes, si tú te auto certificas, que lo puedes lograr, hazlo, ya está certificado, de que lo vas a lograr, perfecto, no sé, gracias Elizabeth, claro, que opinas tú, que tú que tienes más visión del mundo, que yo, ya hablo, les ha dicho más bien, lo que iba a mencionar, y no tengo el link, estaba buscándolo, para prepararse para el Cloud Practitioner, ahorita hay un programa abierto, ¿no? Ellas aprenden, tal vez las chicas lo tienen, está abierto, es gratuito, ¿no? Entonces, así como, ese ahorita es para toda Latinoamérica, o sea, ustedes solo se inscriben, incluso creo que como parte, no sé si te da o 50, o el 100%, pero, el voucher, que el examen, que es lo que mencionó Eli, que es validar, en sí, ahorita en el mercado, hay muchas certificaciones, pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, como siempre digo, o sea, hay que saber cuál, hay, hay, certificaciones de entrada, como es la de Practitioner, ¿no? Pero si tú ya estás en el sector, yo siempre recomiendo la Solutions Architect, Asociate, ¿no? Si ya están en el sector, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo se llama? Depende en dónde estás, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿En qué posición estás? Y como, creo que hasta ahora, sigue siendo, algunos creen que es un mito, o algo, porque justo ayer, di una sesión de mentoría, a alguien que se estaba introduciendo tecnología, y me dijo, ¿te piden título? Y yo le dije, no, es mostrarlo, y claro, si, si es que tienes una certificación, lo va a validar, le dije, tiene más peso, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos, es un peso, ¿no? Pero igualito, lo que, y ahí vienen las entrevistas, dependiendo del rol, y que, lo que ha mencionado Eli, es exacto, porque, siempre te piden un lenguaje, no tienen que ser, nadie va a conocer todos los lenguajes, ¿no? Entonces, basta que sepan un lenguaje. Yo aprendí, con Linux, o sea, Shell, literalmente, y hasta ahora, hasta ahora lo sigo abrazando a Shell, Python, sé por ahí, pero no soy experta, ¿no? Entonces, yo cuando hago automatización, uso Shell, uso comandos de Linux, uso Curw y Get, que son lenguaje de Linux, ¿no? Que es un sistema operativo, ¿no? Entonces, pero me dicen, claro, igual eso es programar, y yo le digo, bueno, no es lo convencional que es Python, Go, Java, ya que son la mayoría de los desarrolladores, pero en sí, certificaciones hay muchas, si bien a veces te ayuda a validar, no todas las certificaciones van a ser, ¿no? Ahorita, por entrada, si es que me dicen, quiero ver Cloud, denle con el Cloud Practitioner, y aprovechen ese programa que se llama Ellas Aprenden, que está abierto ahorita para que uno aplique, y te hacen sesiones así como esta charla, este panel, las van a hacer así, van a explicarles, y tal vez va a haber módulos, ¿no? Pero hay varios programas, y creo que eso es lo que poca gente no cree que es gratis, ¿no? Y prefieren a veces, al menos eso lo veo en la cultura de Perú, ¿no? Que prefieren pagarlos, y el diplomado, el famoso diplomado, el famoso, y eso lo veo mucho, no es de que, ¿cómo se llama? Los cursos gratis no valen, sí valen, porque al final, quien lo aproveche, y la forma en que lo practica, es uno mismo, ¿no? Entonces, si tú misma estás viendo, aprendiendo, practicando, diciendo, ¿pero cómo es esto? Y te cuestionas, así como cuando ibas a, en el colegio, en la universidad, y lo aprendes de verdad, no aprendes solo, no solo pasas solo por el curso, por ya asistencia, vas a poder aprovechar esto de las certificaciones. Ojo, también viene el tema de que hay algunas personas, que acumulan muchas certificaciones. Como siempre digo, está bien, porque el dar un examen, estos exámenes, tienen un, la forma de darlos, no sé si cualquiera los puede dar, te verifican toda la habitación, si vas a un centro, el centro donde hace el examen, no tiene nada, entonces, son exámenes que podría decir, como lo que sucedió en pandemia, que las universidades, creo que todo el mundo se copia, no, esto es lo opuesto, te verifican todo, entonces, por eso es que tienen peso, no es cualquier examen, entonces, están viendo tu pantalla, están viendo lo que hay, están escuchando, si a veces te mueves mucho la cabeza, ¿cómo se llama? Te pueden, ¿cómo se llama? levantar como que la alerta, pero entonces, por eso valen, pero también va, porque tengo colegas, que acumulan, 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 pero les falta la experiencia, o sea, porque saben mucho, estudian mucho, pero les falta un poco, entonces, es un poco de balance, ¿no? yo diría, ¿no? Así como tienes certificaciones, ¿cómo lo estás aplicando? No sé, estás creando esto, tienes experiencia en eso, y eso es lo que yo podría decir, en el ámbito de certificaciones, y de probar, y que sí pesa, ¿no? Entonces, porque a veces pasa esa la duda, ¿no? Alguien que tiene muchas certificaciones, pero le preguntas, porque solo estudió para el examen, le preguntas y no sabe, ¿no? Entonces, es las dos cosas, es lo que yo podría decir. Súper, gracias, Caro. Mario, yo creo que ya estamos para el final, ¿cierto? Tienes la última pregunta, creo. Sí, hay una pregunta que he anotado, mientras las chicas han estado comentando, me ha encantado cada una de sus respuestas, basta experiencia, la verdad que también me los llevo ahí, hay algunas cosas que he anotado. Sí, que he anotado ya. Sí, ahora, como preguntas, tengo aquí, bueno, cualquiera de las speakers pueden responderlas, eso es opcional, no es que sea para una directamente, así que cualquiera de las chicas ahí, me levanta su manito, y estamos con la pregunta. Marita Álvarez dice, gracias, yo tenía una pregunta relacionada a este tema, tengo tres niñas y trabajo, estoy estudiando ingeniería, y busco los recursos o el apoyo que me serían útiles para esta carrera y esta disciplina, ¿qué consejo me podrían dar? Bueno, yo soy la que tiene hija vaca, o sea, tener hijo y estudiar es difícil, sí, es difícil, pero hay que encontrarse el tiempo, ya, y hoy en día, hay muchos recursos en internet, hay muchos recursos virtuales, gratuitos, no tienes por qué asistir a clases, o sea, bueno, si estás estudiando una carrera informática y es presencial, obvio que tienes que ir, pero si te quieres, si te quieres potenciar, hay muchos recursos virtuales, hay muchos libros, que tienen repositorios donde puedes practicar, no sé, o sea, dependiendo de lo que tú, de cualquiera, cualquier expertise quieras lograr, pero hoy en día, después de la pandemia, el mundo cambió, ya, y muchas personas que les gusta crear contenido para ayudar a otros, lo empezaron a hacer, y empezaron a publicar mucho contenido en español, contenido gratuito en español, no sé, si quieres aprender sobre data science, es cosa de ponerte a buscar un poco en YouTube, buscar blogs y lo vas a encontrar, si quieres estudiar sobre seguridad, también vas a encontrar, o sea, es cosa también de, de encontrar tu especialidad, porque hay muchos ingenieros informáticos, sí, y contigo están estudiando muchos ingenieros informáticos, pero tú también tienes que encontrar tu valor, ya, cuando me digo tu valor, es algo que te dé una especialidad, que tú adquieras tú sola por tu cuenta, con autoestudio, o sea, autodidacta, que te diferencie de ellos, porque todos se van a graduar juntos, pero el que se va, el que se diferencia, es el que va a triunfar más rápido, y tú tienes niña, y quieres buscar recursos, tienes que buscar, tienes que lograr esa diferencia, para que tú no fes más rápido, eso. Excelente, muchísimas gracias, Marita, espero que te haya ayudado, este gran consejo de Elizabeth, tenemos otra, ajá, dice muchas gracias Elizabeth, dice Marita, hacia ti Elizabeth, vale, tenemos otra preguntita más, a ver, si hay una más por ahí, si quieren lanzarla, es de Anisabel, ella nos acaba de escribir, para todas, la, bueno, nos comenta lo siguiente, estudié computación hace 15 años, pero me dediqué, a temas logísticos, de la empresa, en la nube, se puede ver temas, relacionados a logística, o siempre es, pura programación, creo que dice, data analytics, ¿no? podría ser, las herramientas de, adolece de, de datos, o a eso se refiere, porque logística, en general, puede ser, manejo de, de cosas, ¿no? O sea, eso es creo que el registro, ¿no? O no sé, ahí las expertas, de todos los servicios, Isa, Isa, May Floro. Mira, porque está la, Isabel, o sea, este chat, tienes que llamar a Isabel, para llegar. Bueno, yo creo que, de pronto, lo que dice Isabel, ahí me corriges, porque dice que, estudió computación hace 15 años, pero no, pero se adecuó a temas logísticos, entiendo como que no, no puso su carrera, no siguió avanzando. Ahí, sumando un poquitico a todo lo que decía Eli, es parte de ese proceso, ¿no? Que él encuentra valor agregado, que me gusta, cómo lo puedo hacer, creo que para todos los rubros, hay que hacer cosas. Ahí nos comenta, disculpa, María Isabel, para agregarle un poco más a la pregunta, Ana Isabel dice, la empresa es de consumo masivo de alimentos. Mira, y ahí justo iba a decir algo de comida, porque, mira, ayer estábamos por ahí, aquí en una institución de educación, con él, que se llama el Duoc, ¿ya? Una de las chicas está aquí, porque, bueno, fue la chica que, que tuvo como un reconocimiento a nivel mundial de IWS, y estábamos como en un desayuno con ella, y luego nos invitaron a recorrer la sede, entonces, préstenle atención a esto. En este lugar tienen carreras como, por ejemplo, gastronomía, y uno diría, bueno, ¿y cómo puedo aplicar algo que sea de comida, con tecnología, es cierto? Tienen máquinas de impresión 3D, estaban imprimiendo postres, chocolates, entonces, las personas que, por ejemplo, ¿cómo te puedes apoyar en tecnología para hacerlo? Siempre hay una necesidad, y el mundo es virtual, ahora todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo quiere tener un pedido, quiere hacer un envío de algo, quieren hacer un detalle, siempre les va a ayudar, y la tecnología les va a optimizar. Ahí también les recomiendo que, si en algún punto pueden revisar las cosas que hace él, él está muy metido ahorita por unos temas de Generative AI, y le está sacando el juego a eso, entonces, ¿por qué no adaptar estas nuevas tecnologías que están saliendo, y adaptarlas al tema, por ejemplo, de logística, de consumo de alimentos que estás haciendo? Creo que solo tal vez, buscar ese foco, ver a una persona que, esté implementando algo interesante, y que puedas ir a tomarlo como ejemplo, y empezar a explorar, jugar básicamente. Eso. Excelente. Excelente, Marisabel, muchísimas gracias. Espero que Anisabel, bueno, se puede, todo se puede, Anisabel. De los 15 años, puedes regresar ahora, y todo, aplicarlo. Anisabel, ahí compartimos unos links, yo creo que te interesaría saber un poco sobre Supply Chain, son cadenas de suministro, yo creo que eso estaría bueno para ti, ya aprender un poco sus servicios listos, no solamente tienes que aprender sobre Supply Chain en AWS, puedes buscar en internet, buscar algún curso donde te puedas nutrir, y les compartí un link, un link de los Rampart Guides de AWS, que son guías, para convertirte en especialista en algunos temas, ya, no sé si quieres ser solucional, si quieres convertirte en especialista, en machine learning, son guías como de trainings, muchos de ellos gratuitos, bueno, no todos son gratuitos, pero hay algunos que sí, que pueden revisar, y ver qué sacar, y ver qué les sirve. Buenísimo, Elizabeth, de todas maneras, Anisabel, complementando lo de Elizabeth, ahí en la pantalla, puedes ver nuestras redes sociales, nos puedes dar seguir, nos mandas un mensajito, y de repente ahí te podemos ayudar, si tienes alguna duda, consulta, para poder, este, digamos, ver un camino, y tratar también de facilitarte. Muy bien, más preguntas, preguntas chicos, aprovechemos, que tenemos la oportunidad, de estar con nuestras speakers, que están solo por ya unos minutos, y de ahí, ya no van a estar. Ahí yo te puedo agregar, es de que pocas personas conocen de, o sea, yo sé que las comunidades, es un grupo, ¿no? Entonces, pocas personas conocen de las comunidades, y mayormente, a veces cuando, si aprovechan a viajar en el otro país, o algo, siempre busquen, emita.com, creo que es la herramienta, que más puedo recomendar, ponen dónde están, o sea, la ciudad, el país, ¿no? y les van a salir eventos, en su mayoría, son relacionados, a tecnología, o puede haber de, puede haber de otros, ¿no? Convertición en inglés, ¿no? Hay diferentes, o de deportes, encontrados, ¿no? Eso es lo que puedo recomendar, porque aquí, las, las chicas que están en el panel, junto conmigo, son de, eso es lo que creo que les faltó decir, por ejemplo, Isabel Troconis, lidera la comunidad argentina, de Adolesce, pero ella está viviendo en Argentina, o sea, diré, lidera la comunidad de Chile, de User Group de Chile, pero está viviendo en Argentina, él y Isa, María Isabel Flores, ellos fundaron la comunidad de IWS Gears de Chile, la comunidad de mujeres de Chile, y, y, ¿cómo se llama? Y así hay varias, o sea, somos algunas de las líderes, ¿no? Pero, hay varias comunidades, y, y este conocimiento que compartimos, así como este panel, lo comparten de forma gratuita, mayormente. Hemos tenido el evento hace unas dos semanas, en Buenos Aires, que fue gratis, ¿no? Y hubieron varias charlas, y, y se hacen así, entonces, hay que aprovechar esos eventos, en Perú, va a haber un evento, el, el 20 de abril, y es de AWS Full, es gratuito nuevamente, todo gratuito, y aprendes, ¿no? Aprendes, aprendes, lo único que vas a ganar es, siempre vas a ganar, mejor dicho, ¿no? Vas a aprender, y, y a veces, incluso sales con regalitos, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo recomendar. Mira, yo voy a hacer otra recomendación, que no se hable mucho, bueno, se hable últimamente, y es que, tenemos también una barrera idiomática, es algo que siempre, justo en estos días, me pasaron esto, me encantó, guárdenlo, y lo ven después, es como un asistente, de inteligencia artificial, y uno le habla en inglés, y él le responde en inglés, entonces, si necesitan practicar su inglés, conversar, creo que, está herramienta. Compártelo, sí, sí, porque el que compartiste en la comunidad, el chat, muchos han dicho que les ha servido mucho, porque simula conversar con alguien en inglés, ¿no? Sí, y yo, yo lo utilicé, es súper personalizado, me preguntaba, mi profesión, qué me gustaba hacer, y iba, en base a eso, y haciéndome las consultas, más específicas, y te da audios, te da el tema también de la gramática, también te lo escribe, para que puedas tener más interacción, siempre me ha gustado, recomiendo chicas, así que, chicos y chicas, utilicen, denle clic en ese enlace. Muy bien, hay unas preguntitas más, hay unas preguntitas más, pero ya estamos también con el tiempo, y queremos respetarlo, así que vamos a Ibero, lanzamos la pregunta 5, donde ya estamos hablando del mensaje final, ahora, para las que hicieron la pregunta, yo les he tomado screen a sus preguntas, y por el enlace, por favor síganos en WIT, ahí están nuestras redes sociales, y vamos a estar dándole respuesta, a las preguntas que quedaron pendientes, ¿ok? Muy bien, entonces, la pregunta final, ¿cuál es el mensaje, que le darías, a las mujeres, que recién están comenzando, en el mundo de la tecnología, aquellas que de repente estuvieron, o van a retomar, aquellas que todavía no se deciden, y están esperando, esa palabra mágica, o esa frase, entonces me gustaría invitar, a cada una de las speakers, para que nos puedan decir, en una frase, en una palabra, cuál es ese mensaje, para cada una de estas chicas, y de todo nuestro público, que está aquí, porque también hay chicos, para que nos podamos seguir animando, y seguir en esta aventura, tecnológica, le voy a dar el pase, a Elizabeth, Bueno, mira, resiliencia, ya, nunca hay que darse por vencido, nunca hay que darse por vencido, porque si no, ¿cómo lo van a lograr? Hay que, o sea, si esa es tu meta, síguela, no importa, las cosas que pasan, son obstáculos, y bueno, Isa, aquí es más experta, Isabel, María Isabel, en el tema, del síndrome del impostor, porque ella ha dado 500.000 charlas, sobre el síndrome del impostor, pero yo una vez, vi un video, que de verdad me marcó, o sea, lo vi en un momento, que me sentía un poco impostora, y bueno, yo siempre me siento impostora, la verdad, o sea, es algo que tenemos todo el mundo, las mujeres en sí, pero la chica, que dio la charla, dijo, no importa, que te sientas impostora, ya, está bien, puedes ser impostora, pero tú vas a fingir, que eres esa persona, ya, si tú quieres ser, una, no sé, una persona, súper experta en cloud, tú vas a fingir, tú vas a ir a una entrevista, de trabajo, tú vas a fingir, que tú eres esa persona, súper experta en cloud, y tú por dentro, vas a decir, oh, y ojalá me crea, y todos creyeron, que yo soy esa persona, y tú te lo vas a sentir, que no eres, y va a llegar el momento, de que tú te vas a convertir, en esa persona, o sea, de que te diste cuenta, de que te convertiste, en esa persona, así, porque nos pasa mucho, que postulamos a un cargo, estamos en el cargo, estamos ganando el sueldo del cargo, y decimos, y siempre decimos, seguramente nos contrataron, porque soy mujer, porque quieren llenar una vacante, de diversidad conmigo, porque soy mujer, y por eso me contrataron, y sabes que no importa, si esa es la razón, de que te contrataron, no importa, tú te estás ganando ese sueldo, ya, tú te vas a poner el disfraz, de ese cargo, te vas a ganar esa plata, con todo el orgullo, de ganarse esa plata, y si tú no te sientes, de esa persona, no importa, tú te vas a convertir, en esa persona, y además, todo el mundo que está ahí, te contrató, porque ellos creen, que tú eres esa persona, eso, eso es lo que yo les voy a decir, constancia, y créanse el cuento, no importa, fíjalo, mienta, ese es el problema, los demás que le están creyendo a ustedes, ustedes, porque ustedes, van a fingir, que son esa persona, más nada, eso es lo que, excelente, muchísimas gracias, siguiente pase, a Marisabel, a Marisabel, y aquí la mencioné, aquí la mencioné, y vamos a, a ser impostoras, cierto, hagámoslo con miedo, siempre les digo, les da miedo, bueno ya, háganlo con miedo, porque aquí estamos para eso, nosotras también tenemos miedo, y nosotras también nos agendamos de vez en cuando, esos 15 minutitos para llorar, y luego nos volvemos a levantar, creo que todas lo hacemos acá, entonces, háganlo con miedo, aprendan una cosa diaria, siempre, el día que ustedes se acuesten, antes de dormir, recuerden que no aprendieron nada ese día, preocúpense, y como va de la mano aprender, sé que cuesta, pero hay una estadística que dice, que deberíamos por lo menos, invertir cierto porcentaje, de lo que nos ganamos, en nuestro propio estudio, promedio es como un 10%, podría ser mucho menos, pero, páguense algo, páguense un curso, hagan algo por ustedes, inviertan eso, para seguir creciendo, y cuando ya crezca, haga lo que estamos haciendo acá, ¿qué pasa si ustedes llegan a inspirar, por lo menos a tres personas, y esas tres personas, otras tres, y otras tres, créanme que los resultados se ven, con las chicas, los hemos visto después de, estar tanto tiempo, tratando de hacer comunidades, y ver que han pasado unos años, y son más las que están ahora, y están creciendo, y están siendo independientes, están sintiendo felices, es muy valioso para nosotros, entonces, háganlo con miedo, aprendan una cosa diaria, e inspiran a más chicas, bueno, más personas, no solo chicas, eso por acá, y háganle el pase, a Isabel, y se tropone. Y antes de que Isabel, nos cuente, por si acaso, nos vamos a tomar una fotito, todos, si pueden prender sus cámaras, para de ahí, continuar con las frases, a ver si, por fan, nos podemos, podemos todas ahí, todos chicos, todos, todos, por fi, a ver, Gladys, Isabela, por fa, prenda su cámara, vamos a tomarnos una fotito, tú le tomas la foto, no? A ver, vamos a ver, pero vayan, continuemos, igual continuemos, ah, ya, perfecto, le damos el pase, creo que podríamos quitar, la presentación, para poder tomar bien, pero prendan sus cámaras, todos son tímidos, bueno, avísame, cuando tomes la foto, ahí están, ya hay varias, ya, voy a tomar la foto, ya, voy a cerrar acá, ahí estamos, ay, mira, ahí está Anita, hola, ya, ahí voy, ahí voy, uno, dos, tres, super, eso, bueno, ahora sí, dale Isabel, yo creo que mi frase, eh, sería, eh, que se equivoca el que hace, y hace, y quien hace, es quien aprende, eh, yo creo que eso es lo que, lo que más, nos vamos a equivocar mil veces, pero de esos, de esas equivocaciones, de esos errores, es cuando vamos a aprender, y cuando vamos, cuando, hablando, digamos, eh, con lo que decía Caro, que también me quedó, que, eh, hay que hacer, y hay que trabajar la experiencia de alguna manera, hay que meter mano, hay que, hay que, hay que desafiarse, y, y crear, por más de que se tengan certificaciones, por más de que se estudie, después hay que ir manos a la obra, porque eso es lo que nos va a dar realmente la confianza a nosotros, entonces, hace el que se equivoca, yo he borrado, muchas cosas en producción, eh, he borrado backups, eh, que no tenían backups, eh, así que se equivoca, el que hace, así es como realmente, eh, vamos, vamos a aprender, y vamos a, a crecer, en experiencia. Buenísimo, buenísimo, Isabel, y le damos, el pase, ya cerrándonos como broche de oro, a Caro. me dejan, después de lo que ustedes dicen todo, ya me dejan, me dejan, me dejan pensarlo, pero voy a decir lo que siempre digo, eh, como se llama, lo peor que te pueden decir es un no, ¿no? es más, o algunas lo he escuchado, y me lo voy a robar, que algunas dicen, el no ya lo tienes, al menos trabaja para que haya la posibilidad del sí, ¿no? eh, por ejemplo, hasta el lunes hubo una beca, ya cerró, ¿no? y lo compartimos, todas las comunidades, ¿no? una beca que te daba pasaje, eh, a, a Filadelfia, Estados Unidos, te daba el hospedaje, y la entrada al evento, que cuesta alto, pero lo daban para todo el mundo, obviamente tú aplicas, ¿no? entonces estas oportunidades existen, ¿no? y cuando yo las cuento me dicen, no, de verdad, sí, le digo, sí existen, ¿no? entonces, eh, entonces, el no ya lo tienes, o sea, pero si ni aplicas, no, no generas ninguna posibilidad, entonces, eh, y lo otro que me sirve mucho, no se tomen las cosas personales, creo que es alguien que hasta ahora, lo pienso, lo medito, respiro y todo, pero es algo que vas entendiendo poco a poco, y lo otro, como dicen, aparenten, o sea, yo no digo que no sean honestas, honestos, ¿no? pero a veces, no hay que ser muy transparentes, y yo digo, pero no es posible, y yo soy muy expresiva, y a veces cuando yo me molesto, me pongo, si conocen Pokémon, me pongo tipo Jigglypuff, o sea, me molesto tanto, y lo ven en mi cara, pero me dice, cara, no tienes por qué mostrarlo, me dijo, hay gente, me dijo yo, y es un manager, ¿no? yo estoy cargadísima de cosas, pero me vas a ver a mí todo relajado, yo digo, y son cosas, que en ningún manual, está escrito, ¿no? Entonces, viene mucho del lado de aparente, cuando no sabes, y te vas a aprenderlo en YouTube, en Udemy, cursera, lo que sea, pero la cosa es la actitud, ¿y cómo se llama? ¿Por qué? No solo la actitud, sino también el aprender rápido, y saber cómo lo aprende, entonces, con el más grande, no me sé mucho el dicho, pero, si bien lo demuestras, aparentas, pero con el otro brazo, aprendes, ¿no? Entonces, siempre, creo que lo dijo, no sé quién lo dijo, constancia, resiliencia, pero mi primer trabajo, mi primer trabajo, así literalmente, saliendo, ni siquiera saliendo de la universidad, estando a la universidad, fue practicante, y mi mismo jefe, luego me recomendó, me dijo, no me recomendó, me confesó, me confesó que, yo le dije, ¿por qué me contrataste? Porque contrató dos practicantes, solo tenía posición para una, ¿no? Y me dijo que era porque, demostré persistencia, ¿por qué? Me preguntó algo de Excel, siempre uno tiene que terminar usando Excel, y yo no sabía, yo no sabía, y era macro, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Salí, busqué una, como una cabina, por así de internet, que estaba cerca de ese lugar, y aprendí, busqué, y le mandé, y se lo mandé por correo, ¿no? Y me dijo, me gustó esa constancia, esa persistencia, que no te quedaste con él, y no hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, y así lo conseguí, entramos dos practicantes, como que para el mismo área, ¿no? Entonces, muestren eso, porque eso vale más, porque yo prefiero a alguien, que no sabe, pero que es constante, persistente, porque sé que le voy a dar un libro, o le voy a dar eso, y lo voy a aprender, y lo otro inviertan, uno piensa que dice, no, también, o sea, hay becas, sí, pero a veces cuando hay que invertir en nosotros, ¿no? Entonces, yo al hablar con colegas, hombres, les pregunto, y le digo, oye, ¿cómo has hecho para este evento, que es carísimo, y me dice, bueno, lo presupuesto, como es una de las cosas que tengo que ir al año, me dijo, yo, amigo, me lo pago, yo digo, pero, pero igualito cuesta caro, y me dijo, lo presupuesto, lo ves en el año, ya se ve menor, duele menos, me dijo, entonces, lo planificas, y ya, entonces, hay que invertir en nosotras, ¿no? Entonces, es parte de las cosas, y como nos compramos, no sé, la, la, el último pantalón, vestido, laptop, cosas para nuestra casa, para nosotros lo que amamos, así hay que invertir en nosotros, ¿no? Entonces, porque esos eventos te dan conexiones, y te dan aprendizaje que no lo vas a encontrar en otro lado, eso es lo que puedo recomendar. Súper, y ya para cerrar, eh, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá, un jueves a la cita de la noche, este, agradecer a nuestras panelistas, por su tiempo también, por compartir sus experiencias, yo me doy como una palabra, y es súper motivada, este, me ha inspirado mucho esta charla, eh, y espero que ustedes también, eh, comentarles que ha sido la primera del 2024, que estamos organizando, eh, tenemos como objetivo hacer al menos uno al mes, eh, y esperamos contar con todos ustedes, y cualquier sugerencia, eh, cualquier, cualquier observación es bienvenida, de hecho, les compartí también el link de ponentes, si es que quieren compartir algún tema, algún conocimiento, alguna experiencia para hacer, para editar alguna charla, o también ser panelistas, bienvenido sea, este, nada, eh, agradecer, eh, para poder ya dar por concluida, esta, esta sesión de hoy, este meetup de hoy, la próxima sí debemos estar todos con nuestro café, ¿no? Pero nada, gracias a todos, ha sido un gusto, un gusto conocerlos, y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!